Música Música Y la managuel gusta se presenta Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren rock 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 Quieren rock Y subo al escenario y veo de repente Los chicos intoxicados por el rock Chacolados y banderas se cantan como siempre Y sale la banda que queremos rock Queremos rock Queremos rock 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 ¡Vámonos! Los chicos saben dónde está la acción Los cabos parados mientras baja el sol La banda que de luz no se presenta hoy Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren, quieren, quieren rock Rock Yeah, I'm broke Yeah, I'm broke Yeah, I'm broke Yeah, I'm broke Loose my rope Yeah, I'm broke Can I, can I, can I, can I I'm broke Rock Let's lose that rope Yeah, I'm broke 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 Les gusta el rock, les gusta el rock Quiero entrar en tu caja y poder despertar Tu pasión es poder encontrar un espejo en tu mentalidad Y hoy estoy, inquieto en este lugar con tu aliento y mi soledad Insistir en viajar por tu oído y gritarte siempre que hay verdad Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Si llego a mi fin, intentando seré un vencedor Porque es mejor intentar que morirse sin sentir tu voz Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver Y cuando un día ese fuego se apague, quedará Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver ¡Vale, dale! ¡Gol! 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 ¡No podemos llorar de otra vez! ¡Porque no hay problemas! ¡Morirá cuando déjenme ver! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.